Hoy quiero hablarte sobre los pactos álmicos. Las almas todas, antes de nacer, elegimos qué es lo que vamos a venir a vivir a esta reencarnación. Y hay pactos álmicos, hay pactos kármicos que son deudas pendientes de otras vidas y los pactos kármicos son dolorosos, siempre hay mucho dolor. Pero también están las almas gemelas o las llamas gemelas, que son encuentros de almas que ya se conocen de otras vidas también, pero que vienen a compartir y a compartir el amor. Entonces, estamos viviendo la finalización de esos pactos. Y es importantísimo comprender, escuchar el corazón, porque astrológicamente ahora viene un eclipse, el 19 de ahora de marzo para el sur de América y el 20 para el norte, para Europa, donde las relaciones son las que van a firmarse, las relaciones de amor. Y qué ser humano no quiere ser amado y amar.